En las últimas cuatro semanas, la zona centro se ha convertido en un área peligrosa, tanto para ciudadanos, comerciantes y turistas que lo frecuentan, al tener víctimas colaterales de ataques a balazos y, entre ellos, menores de edad. El caso más reciente tuvo lugar el lunes 15 de julio, donde cuatro personas fueron heridas con arma de fuego entre las calles segunda y tercera de la avenida Constitución. Dos de las víctimas fueron colaterales, incluyendo un menor de edad. Además, en redes sociales se viralizó un video ciudadano donde un joven toma las pertenencias de uno de los heridos. El pasado 11 de julio, frente a turistas que caminaban en la avenida Revolución, un sujeto le disparó a otro en la cabeza con un arma de fuego, dejándolo sin vida a las afueras del bar El Chanfle de la calle Sexta. Otro de los casos de relevancia ocurrió el 7 de julio en la calle Segunda, frente a la catedral, donde hubo tres personas lesionadas con arma de fuego. Dos de ellas fueron víctimas colaterales, al ser familias que se encontraban disfrutando del domingo. Y, de acuerdo a testigos, por fortuna, un niño que iba en los brazos de uno de los heridos resultó ileso. Destaca también entre los eventos los últimos días del mes pasado, donde en la calle Sexta, en el bar Porkis, un cliente fue asesinado. El guardia del bar Tropics, herido de bala. En la avenida Revolución, jóvenes heridos de bala también, al igual que otros ejecutados a tiros en la vía pública. Y uno más, también entró herido a un bar de nombre Mamut. Todo esto se integra a la zona centro sin contar a la delegación en general, ya que en algunas colonias que la conforman, como zona norte, Herrera, Guerrero, Independencia, Altamir y Castillo, también registran altos niveles de violencia. ¡Gracias!